Bobo Poricuay Representa Baby Killer ya llego con nuevo estilo Pa que me criticas yo quiero que sepas que yo soy esto gente Que lo mata, que lo puede destrozar Pero vengo yo con mochilo, la mala que viene a matar Reca se menda, le digo entro mellido con cunido Yo, yo, yo Quedate prevenido tonto Tú muy lejos, quizás seas pendejo Tú estás haciendo turno pero yo llegué primero Primero ese es el turno, que siempre tú has querido Pero te estas equivocando porque ese es el turno es mio Irme cuidando baby killer and find back Irme cuidando baby killer and find back Irme cuidando baby killer and find back Irme cuidando Un nuevo tema Para la envidiosa es mi lema Es que el socio te lleva a una delantera Y no hay tiempo, decirme que eso es incorrecto Porque solo abro la boca y mi lengua hace resto No quiero asustarte Pero es que el socio llegaste tarde te lo dije en la primera No hay que pueda a mi pararme para un momento Pues no te he dicho que represento Pues al coro y yo de gala y a bonito hacer el resto Dicen que el tiempo borra lo malo que ha pasado Pero lleve este en tu mente Para mi eres solo un relajo que puedo apagarte Y hasta acceso descontrolarte Y con camisa de fuerza de los pari a ti sacarte Si me presionas, ya te lo dije me pongo violento No soy un niño de cuna que se duerme con tus cuentos Al envidioso con la vida de ese pruebo de texto Para que sepan que yo soy rapidito y que le esté un poco lento Ay, caricatura negra por supuesto no juega Destruye a mi oponente aunque él me pida tregua Yo es todo lo relativo Hacer un rey salir del hoyo es mi meta y por fin lo logré Mi letra perfecta pero la envidia afecta A todos los parásitos que de mi saca Ideas, amor de IE Para cualquiera por ahí que quiera quitarse No sabes ni en que palo de raca se te acabaron las aventuras Cuando la calle canta So quiero que tu me prestes atención Borigua se destaca en esta ocasión Misiones al garete pero armado con mi cañón Si tu te la ganas tienes que aguantar presión Carimpatura negra a todos respetan Cuando decimos la letra que hace que mis canciones estén completas Muchos critican pero eso no me limita A matar el tarima con mi lindica Que a ti en progreso, traga tapajos queso Si no te gusto brega con eso Peque me presento Pedrea nos guiamos Ihe enroquen Peque me fi Championship Peque mi이다 Ihe enri ح 5 tatsächlich Disney Ganja, con las combinaia con la Piada Atriz No teIONE ni Stelline a tus videos Kara Y el Bebé Pantitino Carlo y elτό de la советicætente Splemε cuelga de radio selector Interesting boy Pode representar Yeah A ti le brujo Tiempo es de acción слышí Se hated a la saudismo Y lo trampa Celebridad La invitación. ¿Qué pasa? Que cuando mi cara le canta al paleto se levanta. Que sale su alma para usarla, para usarla. Inesperado por ver mi enemigo bajo tierra. Ya lo comienza pues está en la escena. Sobre ti dile que te invito a mi guerra. Te destino con mi alma y con mi flecha. Paso a paso voy, nunca miras hacia atrás. Este es mi lema que siempre te diré. En camisa de un semana nunca me metes. Te lebraré con botella de tiro. Saludas a mi vegan ya también a mi vivo. Si vas a disparar, si vas a matar, no me los apagas. Si vas a disparar, si vas a matar, no me los apagas. Dice, ¿está listo cuando quieras empezar? La guerra que de tanto hablas, te crees fenomenal. Eres tan normal como todos los demás. Porque escuchar y aprender. Porque así te sirve, te lo puedes poner. Que me salga, yo te miro, yo al revés, boy. Mi nombre menciona a ti desde ya. Pero el límite dice... Si todo lo cuanto me lo tiene el límite, le pongo yo la límite de asesino. Cuando lo escuchaste te pusiste en frío. Pensando en tu mente con vos algo no estaría. Pasamos con ellos, no importa el sitio. Así es que lo hago y así es que lo digo. No me importa el problema, soy un chico que ni lo. Pero se pasaste ya terminó. Solo soy el que te demuestra aciona. Es el bebé bandido, escúchalo mejor. Y digo, solo soy el que te demuestra acción. Es el bebé bandido, escúchalo mejor. Pues comienza a ver lo que pasa. No estoy demasiado, pero no me alcanza. Si tú crees que vienes a matar, no quiero competencia. Que no sepan cantar porque yo te lo digo. Soy peligroso. Soy el cantante que llegó en el micrófono. Cuarta potencia, abro la creencia. Sabes que llegue con esto y no es la delancera. Abre las puertas, te enseño lo que quieras. No le tengo miedo, mira a nadie que se enfrenta. Solo lo acabo, después he terminado. Entro con los ritmos y te enseño lo que hago. Ya lo quieren rezar. El piquitito con su vez la mata. Ya lo quieren rezar. El piquitito con su vez la mata. Ok, ok. Vilo y negro en el cárcel del hum. Vilo y negro, Vilo y negro. Ve como quiera, pues matando. Número uno, ve que me damos con el piquito. Improvisando. Pero cuando Vilo, pues le canta. Pues, 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 pues. Cuidado, que el movimiento empezó. Ten cuidado, que por ahí voy yo y a mi lado. Se encuentra y el negro y por ahí vamos. Así que menea el cuerpo. Digo que tiempo, tiempo, desde que empieces a mover. Te trae el movimiento, así que ponte a tener. Si orgulloso, no me tires que no vas a joder. Este es el vino difícil de pensar. Y con mi lírica te animo, si me envía yo te animo. Sabes que este es Vilo que te canta al máximo. Siempre, siempre fuerte, nunca, nunca es tu ágido. Si lo siento lento, luego, luego es rápido. Es el movimiento, no te deja estático. Coge tu pareja para que mueva al máximo. Y animo, porque animo, si en el party yo te canto. Para que puedas gozar. Y animo, porque animo, si en el party yo te canto. Bailar, 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 para que puedas bailar. Por eso es que a la gente le gusta. Por eso es que a la gente le encanta. El estilo de Vilo cuando lo implanta. Como navaje doble filo se corta. Bien dulce con la llana y con lo malo mortal. Humilde como siempre cuando muestre para cantar. Para toda esa gente que le gusta el bailar. Para toda esa gente que le gusta el pregonar. Este es para la gente que le gusta el movimiento. Para la gente que se encuentra en el momento. Y si no te gusta no es mi culpa, yo lo siento. Este es el negro que te trae el nuevo efecto. Muevan ya, no se paren. Este es el negro que te tiene a cantar. Así que muevan ya, no se paren. Este es el negro que te tiene a cantar con nuevo estilo. El negro ha llegado. Yo tengo un poco me cuido para la ya le está cantando. Estas cancadizan y se quitan en la pista. Poco a poco su poco agilizan. Preparé todo lo que el negro ha entrado. Este es solo mi voz y el mismo va tirando. Sigan, sigan, sigan y lo paren. Sigan, sigan, sigan y lo paren. Yales en el baile, yales en el baile, yales en el baile. Ah, ah, ah. Muevan ya, no se paren. Este es el negro que te viene a cantar. Muevan ya, no se paren. Este es el negro que te viene a cantar. Por si la yale no mueve cuando Willow le canta. Le gira porque ambos ficamos siempre aquí planta. Por cuando Willow ya el micrófono ya tomo. Y que tú sabes porque yo soy el campeón. Y que este año elimino tu al bocón. Y con el negro somos el dúo mejor. Claro, te aseguro que este es Willow. Y ten cuidado porque siempre yo improviso. Y si analizo el enemigo lo termino. Y como quieras porque no puede por mí. Amigo, hey. Por eso son, son, son. Willow el negro mandando tu cabeza. 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 Todos mis amigos pues lo saben. Y me apoyan que es la rapida que yo tengo. Sigue para adelante y no me importa. Todos aquellos que nos comprometan con. Latiflu. Quiero que no se quite. Porque es que empezaste, fuiste tú. Y escucha. Tome que el luchador que te lo dice. Pero eso es ubícate. Para que busques tu vida en la guiche. Pues imagínate. Que tú subes tu narices. El socio gusta, lo utilízalo, no lo desperdicie Y quiero que pique, que baile Y quiero que pique, que baile, que mueva tu cuerpo Número uno pegado, latín Lo más experto para hacerle a ti lo gober No lo repito otra vez Y quiero que sepas que toda mi gente luto Tiene el poder para comunicarte Bueno, y que dentro de los paris Como lo digo yo, que como lo dices Kevin, es fácil, solo escúchalo Báilalo, préstale música, atención Cógelo, suéltalo Porque digo que me dolió éxito Que mató con este café de rencor De una vez tanudo a mi gente Me tuyo clasificado como los mejores Pues Latin Cruz sigue siendo los campeones Porque dice Kevin, es que te coge El Luis es que te mata Y dice pa' que nos juntamos latín Pa' la matante Y dice Kevin, es que te coge El Luis es que te mata Y dice pa' que nos juntamos latín Pa' la matante Y dice, ah, Trujillo alto en la casa De, ah, Trujillo alto en la casa De, ah, Trujillo alto en la casa Y porque sabe que rápidamente Que esto no te tira la melancia Y dice, aquí tiene pueblo seco Coba, tonda, hilo negro Por si aquí te interesa Que en Trujillo queda esto Porque yo canto, porque te explico Porque yo canto, ¿cómo sabes? Porque me sabe que rápidamente Que esto solo es reggae, soy el rey Y trabajamos fuerte para demostrarte De los éxitos Y trotinamos ya presente Para que tú escuches el dito Me dice, oye, Trujillo Tira, tira de eso Con orgullo yo lo hago Para que sepa que yo no sé texto Nada ha cambiado de mí Kevin, es que me hizo ser un lingo Por supuesto que todo es la roja Mi mente, yo soy lingo Para que sepa que me lazo Lo que decimos, que es mi lingo Para que sepa que me lazo Donde yo vivo, que es Trujillo Algarete Que chivo y chito No te dicen, corri, vete Con el lado no puede Aunque lo intente Estarán luchando Con el fin de la muerte Y digo, algarete Que chivo y chito Hace, dice, corri, vete Con ellos no puede Aunque lo intente Estarán metiendo Con los pimos de la muerte Y se evapora Tu lirica se evapora Minuto por minuto Día por día Hora por hora Y se evapora Tu lirica se evapora Minuto por minuto Día por día Hora por hora Es que yo quiero Que esa la hicimos Pagando esta arriba Entremos Que sabe que esto No es el creador Del fuego eterno Justo a mi lado Es consciente que está listo Pues ya sabe que se toce Por supuesto el anticristo Ya me describí Ahora describo a mi corillo Pues no somos chicos Serios, somos chicos Atrevidos Batallamos con la muerte Y nos jugamos con bobitos Si quieres encontrarnos Búscanos como los primos Los primos de la muerte En tarima, asesinos Jugamos con tu vivir Y los demás lo decidimos Laura Merce Y tu sentencia Ya firmó Cuando menos te lo esperabas La muerte Tu buscó Esto era la bala Te acorralas Tu sentencia Ya firmó Cuando menos te lo esperabas La muerte Tu buscó Esto era la bala Te acorralas Y yo lamento Que tú estés muerto Y yo lamento Que tú estés muerto Es tú y yo sin esto Trátame de quicente Pero no eres ningún genio Tú dices que le mete Pero en ti nunca creemos Por siempre en el respaldo Casey Boy será primero Porque tú y tu corillo No pusieron con mi fuego El huevo de mi llama Que quema tu pensamiento Es que el anticristo Que te mata por completo Contra el pelo y el anticristo Tú nunca te trapaqueo Como un cuento de hadas Pero no pasa na' bueno Crazy Boy y Carolina Para arriba Seguiremos Laura Merce Y no soy un delincuente Pero soy muy inconsistente Hago que la ya le muevo Y de lecho A toda mi gente Y si alguien me interroga Digo no brego con droga Al rato yo salgo a texto En tu vida Se destroza Piloto automático Le pongo a mi mente Me enrepo a latar Y mi tiro adelante Con mi reggae De que no le guste Que de espaldas no comete De que hable el de frente Joder De que no espalda Y se evapora Tu lírica se evapora Minuto por minuto Dia por día Hora por hora Y se evapora Tu lírica se evapora Minuto por minuto Dia por día Hora por hora Y digo al garete Que el tipo de inquieto Hace que dice Corribete Con ellos no puede Aunque lo intenten Estarán luchando Con los primos de la muerte Volumen 1 El dicto Hange Llegó arrasando La competencia Que pasó Que estaba hablando Volumen 1 El dicto Hange Llegó arrasando La competencia Que pasó Que estaba hablando Volumen 1 El dicto Hange Llegó arrasando La competencia Que pasó Que estaba hablando Algo de campeón Vine a presentarme Y a enseñar Mi trono de campeón Tengo mi fama Rampa Con trinca Llaro Pero mi turno Y yo soy el mejor Mi tronco De al cura De al cura Vine a presentarme Y a enseñar Mi trono de campeón Tengo mi fama Rampa Bambam Con trinca Llaro Que como que apunto Como disparo Que como disparo Yo nunca Fuello Soy como la bomba de tiempo Que el celebra Díde detalle Y como apunto Te paro Que paro Yo nunca Fuello Soy como la bomba de tiempo Que el celebra Díde detalle Y para mí Ya tú estás muerto Pero mi día Tú no existe No ser tan imprudente No sé por qué dan Que te rechaza Que te deje de la mano Y el lugar tercero Te da la espalda Y todos de ti necesitan En busca de no tardar Yo digo así So que Es como un suicidio Si canta lo que escribo Tengo mucho que veneno Soy un estilo destructivo Cuando se guapo Me mato Tremendo y disparado Pero mi hijo es de basura Que piso con mis zapatos De detrás Yo sí lo toco Todo dice que estoy loco Asesino con licencia Y poco más de coco Y no me importa Socio Verá que combate Es que no me importa Socio Verá que comete Tus palabras Son basuras sucias Así que llámete Te digo Muérgase De mi vida Muévete Que no sé qué te vuelo Así que Desaparece Te lle espúmase Porque lo que hay pa' ti Digo que muerche Muerte 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 Que te pica Duro tu cuerpo Y te revienta Todos los sesos Tengo mi 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 Pama Rampaba Bambam Contra y cancho Un lado Soy como tu sombra Siempre ando tras de ti Si cometas o mentiras Yo te voy a destruir Rampo flex Matón Matón de los matones El ángel es la muerte Verdugo de los Cállos Soy algo impredecible Salda Blome Tiene miedo Destruyo cualquier ser Que se me Chame en el medio Me silenro Al invierno Y llen Y corren los demonios Porque voy lleno de furia Mi cara Refrina Odio No necesito una pisola Para poder matarte Los rusos son mi Mano Para poder despedazarte Lo que el cancho Te asesina Mi nombre es Franco Frexta Sinónimo de muerte A medio del terror Y enemigo de mucha gente Y mucha gente Comienza Que Franco se quita Pero lo que ellos no saben Es que yo vengo a matarse Digo muerte Palabras similares Que es lo que llevo en la mente Al meterme en todos los lugares Retire to the champion Real good a champion Vino a presentarme Y enseño al vitro No de champion Tengo mi fama Rampaba Bambam Contra y cancho un lado Quero mi turno Y yo soy el mejor Retire to the champion Real good a champion Vino a presentarme Y enseño al vitro No de champion Tengo mi fama Rampaba Bambam Cache y cancho un lado Perro que no Que no Que no Que no Que no La vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Perro que no Que no Que no Que no La vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Condito jam Mira en los platos Ven y voy a matar Rápidamente Cuando te cante Te dejo a demostrar Porque somos de Carolina Y somos champi Y cuando escuchen mi canción Ponga atención Porque somos de groupity Y aguantamos presión Perro que no Que no Que no La vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Es que las cosas no son como se dicen Tu te crees maliante Porque tu fumas sin ser Soy un chamatito Y siempre echo para adelante Yo tengo de tres salir y caigarte Si no te quita Puedo explicarte Tengo mis canciones Todos los muertes Voy pa' la disco A cantar Tierra Que arte Mi luta Bielerosa Debo agirarte Perro que no Que no Que no Que no La vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Perro que no Que no Que no La vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Pero si te quito mami Que lo hago Que no se me quita a mi lado Te canto por el mar Y después te descargo Que rápidamente te quito mami Que no te metas conmigo Porque somos dejados Y no lo hace que grito Bailé mi sanguerito Y me te lo acerdo Y no lo has comprendido Pues mira mala mía Y tú bailes la pista Porque piqui como arriba Yo sigo pa' la cima arriba Y no se la motiva Dejando a la tarima Mi luta Si no tienes papita Yo estoy tocando de mi lima Porque soy un cantante Si te olvides de Carolina Pero si no tienes piel Que no la vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Pero si no, si no, si no Que no la vas a dar Cuando me trece por el tarim Y empieces a cantar Y empieces a cantar Falami no Falami no Quiero que brinquen Cuandoل canse el maleante Junto a ti yetitos Por supuesto vamos a vencer A interpretation los kriti con Y que se mueva la yalee Falami no, falami no Falami no Quiero que brinquen Cuando cuida THIS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!